Muy bien, Tom. Muy sabroso. Pues usted dice si se atreve a probarme. Pues no más que la carne de cochino me indigesta. ¿Y quién dice eso? Eso lo dice mi compadre, el pibio. ¿Y dónde está ese imbécil para romperle la cara? Pues por ahí anda, si quiere, se lo busco. No se moleste que la noche es larga. No, hombre. Bueno, ¿qué pasó, compadrito? ¿Ya se le pasó el enojo? ¿Cuál enojo, compadre? Si al contrario, lo estoy defendiendo a usted contra el Tarzán, que anda con chismes ahí hablando de sonras de usted, que dice que usted nomás es un gorrón, que es usted esto, que es usted lo otro, que si fuera usted hombre, que mi comadre que la mandaba a usted al mercado con tres cincuenta y que le exigía que regresara con cuatro veinticinco y que tenía que ver con el carnicero, como le dije yo, ¿por qué son esos chismes? Pues dígaselo, mi compadre, cara a cara y a ver qué pasa. Pues no nomás así, ¿verdad? ¿Todo eso anda diciendo? Todo eso, compadre. ¿Dónde anda ese desgraciado mechudo? Por ahí anda, si quiere, se lo busco. No, no hay necesidad, compadre. Ya daré ese desgraciado pachuco mantanido. Así me gusta. No se vaya a ir, don Sebastián, que no sé por qué me late que va a haber pleito. A usted la andaba buscando, viejo. Precisamente, yo se la andaba buscando también, señor. Si aquí hay un puerto es usted, viejo chismán. ¿Y usted qué? ¡Con tanto a la de las armas! ¡Dale, loco! ¡Un momento, señor! Si de plano se van a asundar, vamos respetando las reglas, porque esto es una casa decente. ¿Cuáles reglas? ¿Cómo cuáles reglas? ¿Van a pelear como lo que son o como caballeros? Como machos, con fuerza bruta. Entonces, ¿cómo lo que son? Un momentito. ¿Quién es el ofendido? Yo. No, compadre, yo soy. ¿Usted es, compadre? Sí, compadre. Pues suénele. Un momento, señor, un momento. Digo yo que esperen la señal, porque yo soy el refiere, como quien dice. ¿Ya está? ¿Está listo, compadre? Compadre. Pues suénele. Ay, no, no. Ay, mamacita. Con botella no. Con botella no, señor. ¿Qué es lo que iba usted a hacer? ¿Sería usted capaz, como quien dice, ustedes son testigos, que le iba a sonar a mi compadre con una botella? Como quien dice, alevosia, premeditación y ventaja. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado si agarra la botella y le pega? ¡En esta forma! ¿Ven lo que hubiera pasado? Vámonos, compadre. Ábelos, compadrito.